Un paradigma dominante de la antigua Grecia se puso patas arriba cuando las mujeres subyugadas se hicieron autónomas al participar en un festival de fertilidad femenino conocido como la Tesmoforia. Dedicada a la fertilidad humana y de los cultivos, la Tesmoforia marcaba el inicio de la temporada de siembra y era una de las fiestas religiosas griegas más destacadas y extendidas. De hecho, muchos creen que su universalidad en el mundo griego era un testimonio de sus orígenes prehistóricos. Una época anterior al matrimonio patriarcal que se convirtió en la ley del país. La afiliación estaba restringida a las esposas de los ciudadanos. No se permitían las doncellas, las místicas ni los esclavos. Dependiendo de la polis, las esposas de los ciudadanos dejaban sus hogares y familias durante 3 o 10 días y noches para participar en este festival en honor a Deméter, diosa de la cosecha, y a su hija, Perséfone, reina del inframundo. Al reunirse fuera de las construcciones sociales del matrimonio, la Tesmoforia evocaba una época en la que las mujeres llevaban vidas autónomas sin restricciones masculinas. Yo soy, el documentalista, y esto es, la Tesmoforia, las esposas feministas de los griegos. Desde las sombras, hasta la luz. Desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la perdudad, existen niños paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con en el cielo. Yo soy, el documentalista. En una sociedad en la que los hombres establecían las reglas, una comunidad de mujeres empoderadas que desafiaban la autoridad de los hombres infundía temor en sus corazones. Pero en ningún lugar era más evidente ese temor masculino que en las historias sobre el salvajismo de las esposas ciudadanas de la Tesmoforia. Dado que los hombres tenían prohibido, hasta la muerte, asistir o presenciar cualquier parte de este festival exclusivamente femenino, la Tesmoforia era famosa por su trasfondo de ferocidad hacia los hombres. Abundan las historias sobre hombres que fueron objeto de actos de violencia que amenazaban su vida y los desfiguraban. Perpetrados por las esposas ciudadanas cuando espiaban o interrumpían su festival de alguna manera. El poderoso Aristómenes salvado por su novia. Algunos ejemplos de violencia de las esposas de los ciudadanos, extraídos de las fuentes antiguas, son los siguientes. En primer lugar está la historia del legendario héroe mesenio Aristómenes, célebre por sus triunfos contra los temibles espartanos. Por desgracia para él, no le fue tan bien contra las bien educadas damas de la Tesmoforia. Según Pausanias, durante su celebración clandestina, las esposas de los ciudadanos fueron tomadas como rehenes en el templo de Deméter por Aristómenes y sus compañeros de guerra. Las mujeres, llenas del poderoso espíritu de Deméter, lucharon furiosamente contra los guerreros errantes con sus cuchillos. Aristómenes fue golpeado terriblemente y solo escapó con vida gracias a la ayuda que recibió de una de las sacerdotisas de Deméter, que resultó ser su amante. La carnicería del rey Patus También está la horripilante historia del desdichado rey Patus de Sirene. En un relato, Patus, demasiado curioso, se lanzó sobre las mujeres en medio de su fiesta negándose a abandonar el rito sagrado exclusivamente femenino. Debido a su obstinación, Patus fue testigo de sus ritos clandestinos. Relatado por Claudius Aelienus, vestidas con sus ropas sagradas y totalmente poseídas debido a su iniciación en los misterios, las asesinas blandían sus espadas desnudas, sus manos y rostros estaban manchados con la sangre de las víctimas. En algún momento, la ceremonia se detuvo y, en su lugar, las mujeres pasaron de descuartizar a la víctima del sacrificio a descuartizar a Patus. Como si respondieran a una señal convenida, saltaron sobre Patus para quitarle la parte que lo convertía en macho. EL DESAFORTUNADO MILSIADES Un estadista ateniense famoso por su papel en la batalla de Maratón. Mientras luchaba por asegurar la isla de Paros, saltó el muro que conducía al santuario de Tesmóforo. Una vez allí, se sintió tan aterrorizado que, al volver a saltar el muro, se hizo un esguince en el muslo, que le provocó gangrena y posteriormente la muerte. El historiador Herodoto, relata la historia a modo de advertencia y dice que, este luctuoso desenlace se debió a que Milsiades irrumpió en el santuario sagrado de Deméter. LA HISTORIA DE PEÍSTRATO Tirano de Atenas y el estadista ateniense Solón, gastaron una broma a las mujeres de la Tesmóforia mientras celebraban en Megara. El afamado estadista reclutó a dos hombres imberbes, o sea, sin barba, para que se hicieran pasar por las mujeres en los ritos sagrados de la Tesmóforia. Al parecer, las enfurecidas discípulas no tardaron en descubrir a los imitadores y atacarlos sumariamente con sus conocidos cuchillos. Obedecer a Deméter Por muy violentas y desfigurantes que fueran estas historias, la sociedad en general las consideraba justificables, ya que las mujeres de la Tesmóforia actuaban en nombre de Deméter. Todos estos relatos demuestran el profundo malestar de los hombres con la insubordinación femenina inherente a la Tesmóforia. Aunque la fiesta era muy importante para la salud y la prosperidad de la polis, por lo que los ciudadanos varones hacían la vista gorda ante su subversión. El derecho al sacrificio de la esposa ciudadana Es útil revisar los limitados derechos de las mujeres en el mundo griego. Las mujeres carecían por completo de capacidad de decisión y eran tratadas como niños, con todos sus movimientos dirigidos por un tutor masculino, normalmente el marido, el padre o un hermano. En consecuencia, estaban confinadas en la relativa reclusión de sus domicilios y restringidas del dominio público. Además, se les prohibía poseer o heredar. Incluso, el voto estaba prohibido en esta sociedad archipatriacal. Ahora se sabe que las esposas de los ciudadanos realizaban sacrificios, por lo que se requería el acceso a estos utensilios asesinos. Las pruebas arqueológicas han demostrado que en varios santuarios de Teméter, de todo el mundo griego, se descubrieron cerdas adultas sacrificadas con cuchillos. Además, los artefactos literarios registran que las mujeres de la Tesmóforia comían carne. Al hablar de una costumbre primordial, Plutarco informa. Porque en Eretria, las mujeres de la Tesmóforia cocinaban la carne al sol, en lugar de asarla al fuego. El hecho de que las mujeres comieran carne en su fiesta, es indicativo de que sacrificaban animales. Las cerdas adultas sacrificadas con cuchillos, eran uno de los animales de sacrificio utilizados en el ritual. Pero, ¿por qué cerdos? Desde el Neolítico, los cerdos, por su fecundidad, se asocian a la fertilidad y a las cosechas y, por tanto, se relacionan con Teméter. El último día de la celebración, las esposas de los ciudadanos disfrutaban de un cerdo asado como parte de su fiesta culminante. Pero las cerdas no eran los únicos animales que se sacrificaban. En algún momento antes de la fiesta, se mataban cientos de lechones que eran arrojados a las cavernas. Este tipo de sacrificio está representado en un lequitos ateniense, una crátera larga y delgada que muestra a un discípulo agachado sobre una caverna sujetando a un desafortunado cerdito por la cola antes de arrojarlo a los oscuros y profundos recovecos de la caverna Omegara. La caverna, que siempre formó parte del santuario del Tesmophorion, donde se celebraba la Tesmophoria, simbolizaba el vientre de Deméter. Los lechones, de hecho, no se mataban con fines alimentarios, sino por la santidad de sus restos putrefactos. Sus restos se recuperaban más tarde y pasaban a formar parte del abono sagrado que era una ofrenda vital a las diosas dobles en uno de los ritos más sagrados del mundo antiguo de los griegos. Yo soy, el documentalista. Esto fue, la Tesmophoria, las esposas feministas de los griegos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!